Niveles de poder de Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission de los capítulos 38 y 39 Mención especial para Krono, la diosa del tiempo, ha tenido algunas apariciones esporádicas durante el anime promocional, sobre todo en esta segunda mitad, apareció por primera vez en el capítulo especial de la patrulla del tiempo contra el rey oscuro Mechikabura, y al inicio del arco del génesis universal. En el más reciente episodio, regresó para ayudar a Goku Super y a Goku Xeno a combinar sus ki para poder derrotar a Fio fusionado con Doki Doki. Sin duda las habilidades que ha mostrado son únicas y sirven de muchísima ayuda, pero aún no es suficiente para sacar una conclusión clara sobre el nivel de poder de este personaje. Ahora sí, comenzaremos con los ya habituales Goku y Vegeta del universo Super en formas base, para tomarlos de referencia respecto a lo que viene. Los Saiyajines poco pueden hacer en sus estados naturales contra los enemigos actuales y sus miles de power-ups. Golden Freezer y Golden Metal Cooler, los emperadores del universo. Durante este arco del nuevo espacio-tiempo, fueron personajes bastante recurrentes. Sus últimas intervenciones fue para vengarse de Black, luego de que los corrompiera involuntariamente, pero poco pudieron hacer. Fueron detenidos por uno de los esbirros de Black, el Omega Dragón Maligno. Lo último que supimos de ellos es que fueron derrotados por Black una vez accedió a su máximo de poder. Hertz y Super Hertz. El rol de este personaje a lo largo de este arco ha sido más la de un aliado que la de un villano, ayudando en varias ocasiones a Goku. Seguramente por el interés en común de detener a Fio, su más grande obstáculo para realizar sus objetivos. En su forma base, tiene un nivel ligeramente superior al de Golden Freezer y Golden Metal Cooler. Cuando usa su transformación de Super Hertz, se vuelve mucho más poderoso que un Super Saiyajin Blue, pero no tanto como Black en Super Saiyajin Rose Fase 1. Junto a Canva, ha hecho en varias ocasiones equipo, como cuando enfrentó al Omega Dragón Maligno. Sin embargo, esta pelea quedó inconclusa. Los dos no pudieron detenerlo a tiempo, antes de que desapareciera. Y algo muy parecido ocurrió en el más reciente episodio, al querer ayudar a su amigo Canva, quien estaba teniendo problemas contra Broly en su transformación más poderosa. Canva, el Saiyajin maligno en Super Saiyajin Fase 3. Este personaje, al igual que muchos otros, ha sido terriblemente nerfeado por el bien del guión. Para esta segunda temporada de héroes, no es nada lo que fue cuando recién debutó en este anime promocional. Pero aún así, ante sus constantes derrotas que ha tenido últimamente, sigue siendo un personaje imponente. Su transformación favorita sin duda es la Fase 3. Casi todo el tiempo lucha en esta forma. Su nivel actual está por encima de Super Hertz, y tuvo una rivalidad breve pero interesante contratarles en su forma de Saiyajin maligno, donde tuvieron un frenético encuentro igualado. Pero si Tarly Saiyajin maligno fue eliminado por Black en Super Saiyajin Rose Fase 3, relativamente de una manera sencilla, entonces lo mismo pudo hacer con Canva en Super Saiyajin Fase 3. Lo último que lo vimos hacer, fue enfrentarse a Broly Super Saiyajin Fase 4 Limit Breaker. Una batalla de ensueño, fanservice. Aunque parecía estar a su nivel, solo fue durante un breve momento. La realidad, es que fue superado por el Saiyajin legendario, el Guerrero de Negro, cuya apariencia es idéntica a la de Goku. Luego de haber sido derrotado y casi eliminado por Black Super Saiyajin Rose Fase 3, el Guerrero de Negro fue salvado por Goku y Vegeta. Desde entonces, únicamente se limitó a observar la batalla final. Pero mientras eso sucedía, había reunido las esferas del dragón del nuevo espacio-tiempo, y pidió el deseo de desaparecer este universo. Y desde entonces, no se volvió a saber nada de él. El poder del Guerrero de Negro va mucho más allá de Golden Freezer y Golden Metal Cooler. Obligó a Black a usar la fase 2 del Super Saiyajin Rose, y su poder es equiparable al del Saiyajin legendario Broly. Todo esto en tan solo su forma base. Dragón Maligno Omega, en el estado del Rey de la Destrucción. Black de un pergamino, lo liberó para que se encargara de los Emperadores Dorados, encargándose de ellos fácilmente. En este estado mental bajo el hechizo de Babidi, sus poderes malignos se ven incrementados. Es capaz de mantener una pelea igualada contra Super Hearts y Kanba Super Saiyajin fase 3 al mismo tiempo. Su aparición fue muy breve durante el anime promocional, pues desapareció una vez Black fue derrotado, dejando inconclusa su batalla contra la alianza de Hearts y Kanba, por lo que fue un claro empate. Entonces las fuerzas combinadas entre Super Hearts y Kanba fase 3, logran igualar al Omega Dragón Maligno, en su estado mental del Rey de la Destrucción. Black Super Saiyajin Rose fase 3, en esta forma casi elimina al Guerrero de Negro en Super Saiyajin, pero fue interrumpido por Goku Ultra Instinto Completo y Vegeta de Ki Maligno Controlado. Contra ellos dos, no pudo hacer nada. Solo vimos los últimos instantes de esta batalla, antes de que Goku perdiera su estado más poderoso, sin que pudiera acabar con él por completo. Vegeta de Ki Maligno Controlado Vegeta, al controlar y combinar el Ki Maligno con el Super Saiyajin Blue, alcanzó su nivel más alto hasta ahora en el anime promocional. Diría que esta es la forma de Vegeta de equiparar al Ultra Instinto Completo de Goku, para cerrar casi toda brecha de diferencia entre ambos en Dragon Ball Heroes. El nivel de Vegeta en este estado es muy superior al de personajes como Kanba Super Saiyajin fase 3, Tarly Saiyajin Maligno, e inclusive al de Black Super Saiyajin Rose fase 3, pero es mucho más débil a Black Super Saiyajin Rose al máximo de poder. Vegeta de Ki Maligno Controlado no pudo hacer nada contra esa versión de Black, y fue derrotado por primera vez en este estado por él. Goku Ultra Instinto Completo, pero no perfeccionado. Goku en este estado superó fácilmente a Black Super Saiyajin Rose fase 3, pero antes de que pudiera eliminarlo por completo, perdió su estado, quedando en evidencia que esta versión de Goku Super, aún no ha perfeccionado el Ultra Instinto, como su contraparte del manga actual. Sigue teniendo esa deficiencia en el tiempo de duración en el que permanece en este estado. Se nota muchísimo que esta versión de Goku, recientemente viene de apenas el torneo del poder, por lo que aún tiene una gran brecha de mejoría en su estado del Ultra Instinto Completo, para llegar a perfeccionarlo en un futuro en este anime promocional. Broly Super Saiyajin Fase 4 Limit Breaker Broly regresó para ocasionar el caos y la destrucción en esta batalla final. En esta forma lo vimos ya tener un encuentro épico ante las dos fusiones potaras, Vegito Blue y Vegito Xeno Fase 4 Limit Breaker, y aún así se mostraba mucho más fuerte que ambos juntos, hasta que fue absorbido por el nuevo espacio-tiempo. Ahora tuvo un breve choque contra su similar Kamba al Saiyajin Maligno en Fase 3, y aunque pareciera que estaban en un mismo nivel, solo fue en un principio, pues Broly pudo sobreponerse al Saiyajin Maligno, y Super Hearth tuvo que acudir en su ayuda. El resultado de esta batalla de la combinación de Hearth y Kamba contra Broly, siguiendo la lógica Broly tendría que vencerlos, a no ser que lo nerfeen por el bien del guión en el siguiente episodio. Black Super Saiyajin Rose Fase 3 al máximo de poder. Fue la última transformación mostrada por Black, luego de absorber toda la energía acumulada por las batallas que hubo en este espacio-tiempo, alcanzando su nivel máximo. En esta forma Black se vuelve increíblemente más poderoso que el Super Saiyajin Blue de Kimaligno controlado de Vegeta, y con tan solo un ataque de energía, logró vencerlo. También derrotó fácilmente a Golden Freezer y a Golden Metal Cooler juntos. Goku y Vegeta de los Universos Super se vieron obligados a utilizar su último recurso, la poderosa fusión Gojita. Gojita Super Saiyajin Blue apareció como última alternativa de Goku y Vegeta tras perder sus formas más fuertes. Gojita Blue fue el primero y el único en poder superar a Black en esta poderosa versión, logrando hacerle un daño significativo. A pesar de que se veían más fuertes que él, aún así Gojita evolucionó durante este combate final, donde Black desapareció para siempre. Fue fusionado con Dogi Dogi Fue Rey Oscuro había sido atrapado junto a Vegito Xeno por un hechizo casi inquebrantable de Demigra. Para salir de ahí, la ave divina Dogi Dogi respondió al llamado de su amo, liberándolo. Esto ocasionó que el tiempo se distorsionara en el cuerpo de Fue, adoptando la apariencia de un niño. A pesar de su apariencia inofensiva, es más fuerte que antes, pues no solo sigue conservando su fuerza como Rey Oscuro, sino que ahora también posee el poder de la catástrofe de la ave divina Dogi Dogi. En contraofensiva inmediata, ante este nuevo y definitivo Fue, aparecieron las fusiones en sus estados más poderosos actualmente. Gojita Xeno Fase 4 Limit Breaker y Gojita Super Saiyajin Blue Evolucionado. La combinación más poderosa de los multiversos había aparecido. Era la primera vez que veíamos a Gojita Xeno en esta forma, y Gojita Blue Evolucionado regresaba luego de derrotar a Black al máximo de su poder, quien no pudo hacer nada ante este nuevo nivel alcanzado de Gojita Blue. Las dos fusiones pueden contrarrestar los ataques de Fue fusionado con Dogi Dogi. Sin embargo, cuando se acercaban a él, Fue incrementaría sus poderes hasta el máximo. El Rey Oscuro alcanzó un nivel más allá de los dioses. Es la forma completa de la fusión entre Fue y la ave divina Dogi Dogi. En respuesta, para detener a las dos fusiones Gojitas, sorprendentemente para todos, Fue se volvió increíblemente más poderoso que Gojita Xeno Fase 4 Limit Breaker y Gojita Blue Evolucionado juntos, pues con uno solo de sus ataques, logró acabar con ambas fusiones. Luego de lograr lo que parecía imposible para cualquier villano, se deshizo de los dos Vegetas, creando una grieta en el espacio que los succionaría. Cuando aparecía el final de Goku Super y Goku Xeno, Cronoa, la diosa del tiempo, llegó para salvarlos. La cual ya mencioné especialmente en este video. Gracias a los poderes de la diosa del tiempo, Goku Super y Goku Xeno como última opción para vencer a Fue, lograrían combinar sus ki unificándolo en uno solo. ¿Será que con esta nueva combinación, podrán vencer a este Fue, que tiene un nivel que va más allá de los dioses? Estos serían todos los niveles de poder de Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, de los capítulos 38 y 39. Si te gustó el video, apoya dejando tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Recuerda que yo soy Gio de Luffy y nos vemos en un próximo video.